México, el vocero de presidencia dio a conocer que la reunión del presidente Enrique Peña Nieto programada para el viernes no contará con la presencia con el virtual ganador a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. La reunión será con el titular de la Secretaría de Estado de EU, Mike Pompeo. También puedes leer, señalan a Anaya por el mayor fracaso del panesto fue emitido durante una conferencia de prensa, donde confirmaba la reunión entre el aún presidente mexicano y el funcionario estadounidense, en la la residencia oficial de Los Pinos. Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, foto, AFP también puedes leer, dice López Obrador que no ha hablado sobre muro con Trump se va a reunir este viernes. No está previsto que vaya alguien más del gobierno de la república acompañando al presidente de la república en esta reunión, indicó. Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación sobre la declaración de Donald Trump sobre la separación de familias migrantes destacó que la instrucción del presidente de la república es proteger a nuestros conciudadanos en los Estados Unidos contra todo aquello que no está. Desde luego conforme al derecho o conforme a los derechos humanos, en otra instancia, Andrés Manuel López Obrador confirmó la visita de Pompeo y otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump a su casa de transición ubicada en la colonia Roma. Mike Pompeo. Foto, AFP el virtual presidente electo dio a conocer que esta reunión será el primer acercamiento con la administración estadounidense para trabajar temas de la agenda de desarrollo y cooperación. En esta nota, virtual ganador reunión Mike Pompeo presidente invitado a MLO López Obrador Peña Nieto. MLO López Obrador Peña Nieto.